¿Y ya lo pensaste bien, hermano? Sí, sí, sí. Creo que es lo mejor. Nada más quería despedirme de ustedes y... pues, de Raúl. Bueno, déjame ir por él porque anda desatado. Sí. No para todo el día. No tienes idea. ¿Raúl? Ya se quedaron dormidas. Gracias. ¿Cómo están? Muy tristes. Va a ser muy duro para ellas. ¿Sí? Sí, sí. Eran muy pegadas a Rosario. Va a ser... va a ser muy duro para todos nosotros. Ay, cuñado. Me duele tanto verte así. Ya le dije que tú y yo estaríamos felices de... pues, de quedarnos con Raúlito. Sí, Ernesto. Pero es que... ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a dejar? Es mi hijo. Sí. Sí te entendemos perfectamente bien. Pero yo creo que va a ser muy difícil para ti hacerte cargo de los tres niños. Sobre todo porque Raúlito, pues, está muy chiquito todavía. ¿Cómo le vas a hacer para trabajar? Eso es lo que yo le estaba diciendo. Digo... Además, no es como si no lo fueras a volver a ver. Somos una familia, ¿no? Estaría cerca de él. Pero es que... No sé. No sé. Ahorita no tengo cabeza para... pensar en nada. Sí. Tienes razón. Pero piénsalo, cuñado. Piénsalo. Te prometo que lo voy a pensar. Bueno, pues, nosotros nos vamos. Gracias por todo. Por favor, si necesitas algo, no dudes en buscarnos. Claro que sí. Y gracias otra vez. Nos tienes. Nos tienes. Me vas a hacer mucha falta, gorda. Me vas a hacer mucha falta. Qué rico te quedó, ¿eh? Gracias. Ay, Dios, ¿quién será? Voy a ver. Ernesto, qué sorpresa. ¡Ernesto! ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo estás, hermano? Tenían razón. No voy a poder con todo. Y si sigue en pie el ofrecimiento que me hicieron, pues... les vengo a dejar a Raúl. Por supuesto que sí. Y ven acá, chiquito. Estás haciendo lo correcto, hermano. No, no, no sé. No sé si sea lo correcto, pero... Lo que sí sé es que no voy a poder con todo y no le quiero hacer daño. Aquí Raúl va a estar muy bien. No le va a hacer falta nada. Sobre todo va a tener mucho amor. Bueno, me voy a trabajar. Se los encargo mucho, por favor. Claro que sí, hermano. Lo vamos a cuidar como si fuera nuestro propio hijo, Ernesto. Adiós, hermano. ¿Qué pasó, muchachón? Se convenció de que era lo que le convenía. Sí. Va a estar bien. Qué bonito. Vas a estar muy bien. Te vamos a querer mucho, mi vida. Raúl, por favor. Te tengo que peinar, hijo. Ah, qué chamaco este. Raúl, por favor. Te tengo que... Mira que a Jesús asalgo. Este niño no me hace ningún caso. Raúl, por favor. Pues no, si yo fuera él, tampoco tenía caso. Venga acá. ¡Bárale, chamaco! Raúl, ven, por favor. Raúl. A ver, Raúl, ve con tu mamá que te quiere peinar. Ándale. Hijo. Raúl. Raúlito. ¿Ahora quién será? Este niño. Hola. Hola. Hermano. Me gusta. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto verte. Síndete. Gracias. No tengo mucho tiempo. Nada más vine a despedirme. ¿A despedirte? Pues, ¿a dónde vas? Pues es que... Pues me ofrecen a una chamba en Ciudad Juárez y... me voy a vivir allá con las niñas. ¿A Ciudad Juárez? Sí, sí, es un buen trabajo. Me ofrecen buena lana y es lo mejor. Ya ven que aquí no he podido reponerme de la muerte de Rosario. ¿Y ya lo pensaste bien, hermano? Sí, sí, sí. Creo que es lo mejor. Nada más quería despedirme de ustedes y... pues, de Raúl. Bueno, déjame ir por él porque anda desatado. Sí. No para todo el día. No tienes idea. Raúl. Ven, que quiere visita. Es tremendo, lo vas a ver ahorita. Raúl, por favor, ven. Espérate. Aquí está el campeón, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo corre, eh? Estás muy grande. Adiós, Lolito. Adiós. Adiós, hijo. Cuídate mucho y... y pórtate bien. Bueno, me voy. Cuídate. ¿Nos vas a escribir? Claro que sí, claro que sí. Cuida a las niñas también. Váense a jugar, claro que sí. Adiós, hermano. Adiós. Pobre Ernesto. Me da tanta pena. Sí, pobre. Ay, este niño. Este niño me va a sacar canasta. Ven a ver qué rompió ahora. Raúl, ¿qué rompiste ahora, corazón? No, 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 no.